Con su típico vocabulario socarrón, soes, vulgar, que va a dialogar en México con los representantes del imperio, los que van a estar en representación de la oposición son los pitillakis. Pues bien, hay que decirle a Maduro que los que están allí representando la oposición en México van a dialogar lamentablemente con narcotraficantes, con terroristas, van a dialogar con torturadores y asesinos. No porque lo diga yo, lo acaba de decir la exfiscal Benzouda que dejó escrito su conclusión de que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela que son responsables de esos crímenes, funcionarios, policiales, militares y dirigentes o activistas civiles relacionados con ese régimen. Y la experiencia que tenemos es que Maduro sigue el ejemplo de sus socios de la FARC que dialogaron en Colombia, montaron todo un tinglado, metieron en ese tinglado hasta el Vaticano, a la ONU, a la OEA, etc. Y resulta que se han burlado de todo el mundo porque siguen delinquiendo los de la FARC. Eso mismo seguirá haciendo Maduro hasta que no se le desaloje del poder y para mí la conclusión sigue siendo la misma. Soy coherente en mi análisis. Nosotros solos no podemos porque estamos luchando con criminales de lesa humanidad y por lo tanto lo que corresponde es acompañar la lucha que están dando los venezolanos dentro y fuera del país con la intervención humanitaria internacional. Ese es mi punto de vista. Que Dios venida a Venezuela. Arriba, corazón.